El Basic Training. ¿Es difícil? La respuesta es no. De hecho, es solo tediosa. Y las únicas cosas por las cuales tienes que preocuparte son las armas y la prueba física. Disparar. No es difícil. Te van a enseñar desde cero cómo hacerlo. Si nunca has disparado en tu vida, tienes muchas más probabilidades de tener un resultado excelente. ¿Por qué? Porque no tienes malos hábitos. La prueba física. No importa si tú eres alto, bajo, delgado, flaco. No importa. El Army te entrenará para esto. Si nunca has hecho ejercicio en tu vida antes, sí, se te va a hacer difícil. De hecho, correr te va a matar. Pero, no es que corramos mucho. Solo que tu cuerpo no esté acostumbrado. Y las primeras semanas se te van a hacer difícil. Luego de eso no tienes por qué preocuparte. Todo va a ser fácil. No hay persona que haya conocido que no haya podido pasar Basic Training por la prueba física. Al principio quizás te sea algo que te incomode. Algo que te dé miedo. Pero descuida. Cada semana te va a ir mejor. Todos los días vas a entrenar. Y como dije, disparar también te van a entrenar para eso. Pero, sí, es tedioso. Y de eso vamos a hablar. Tu día a día. Tu día a día es monótono. De hecho, lo más difícil que vas a hacer en Basic Training es Reception. Y de eso hablaremos en otro video. Y al mismo tiempo, Basic Training es quizás lo más difícil que vas a hacer en tu carrera como civil. Pero es lo más sencillo que vas a tener que hacer después. El día a día va a ser el siguiente. Ha cambiado mucho desde que estuve hace ocho años. Pero, de hecho, la temática sigue siendo la misma. En las mañanas, a las seis de la mañana, vas a levantarte a hacer educación física, deporte. Te duchas, comes rápido. No te dan mucho tiempo para comer. Vas a ir a hacer algún tipo de entrenamiento. Marchar. Agarrar el rifle. Simulación de ejercicios. Una semana vas a hacer combatives, que son luchas. Te van a enseñar lo básico. No vas a ser un luchador de UFC. No. Si lo intentas, te van a golpear. Es solo para que entiendas los fundamentos de esto. Cada semana va a ser más fácil. Las primeras tres semanas le dicen Red Face. Que es la semana donde los drill sergeants están más cerca de ti, gritándote. Ah, sí. Te van a gritar. Eso va a pasar. No es nada personal. No lo tomes mal. Si te acercan a tu vida a gritarte, hey, a todos nos pasa. Después vas a ver que pasando las semanas, ya no te va a importar. Cuando pasas al Red Face, pasas al White Face y luego al Blue Face. Son etapas simbólicas donde básicamente los drill sergeants te dejan solo un rato más. En la última semana tu entrenamiento ya es mínimo. Básicamente se están preparando para la graduación, el family date y todo lo bueno. Después de eso sigue el entrenamiento, el AIT, pero de eso vamos a hablar luego. Lo que te quiero decir es que si tú te quieres ir al ARMY en estos momentos, este es mi consejo. Si tú ahorita trabajas en algún restaurante de comida rápida o retail warehouse, donde sea, te aseguro que después de que termines el basic training y estés ya trabajando, tu vida va a ser mucho más sencilla de lo que es ahora. El sueldo no empezará muy bien, pero se pone mejor. Y de eso también hablaremos luego. Gracias. Gracias.